Si te llenaste de odio porque no eres una chica, My Cosmetic Suger, como yo, no es mi problema Mosky. Destino. La Mosky. ¿Pero qué tú haces aquí? Vine a acompañar una amiga que se va a hacer una cirugía ahí, ¿tú sabes? ¿Una cirugía? Sí, sí, sí. Pero tú sabes dónde tú estás, en My Cosmetic Suger y mi vida, yo creo que tú vienes a hacerte una cirugía. No, así no. ¿Cómo que no? Tú con un zig-pack, ¿cómo vas a quedar, mi vida? Vas a quedar bello, destino. ¿Por qué no te operas? Y si no, míreme a mí, que yo pasé por la maquinita y estoy perroski como siempre. My Cosmetic Suger es la clínica número uno de toda la nación, con más de 25 años, los mejores doctores, los mejores precios. Oye, tú sabes que me dejaste pensando en los zig-pack. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos, vamos, que la evaluación es gratis. Vámonos. Así, sí. 3, 0, 5, 12, 4, 9, 6, 36. Vámonos. Vámonos. Vámonos.